¿Cómo llegan aquí? Hamburgo, la puerta de Alemania al mundo. En los patios traseros del puerto, dudosos comerciantes compran viejos aparatos electrónicos. Hacemos una prueba. Sí, dice este hombre, todo esto va a África. Las autoridades no pueden actuar, ya que la basura es declarada como productos usados, con lo cual su comercio es totalmente legal. ¿Puede definir qué es chatarra? No. ¡Gana, África Occidental! En el medio de la capital está el humilde barrio de Agbobloche. En un par de kilómetros cuadrados viven 50.000 personas. Aquí termina nuestra codicia por la constante modernización de la técnica. Todos los días, toneladas de aparatos usados se disuelven en humo negro. La gente funde cables y placas en el fuego tóxico. Así obtienen el oro de los pobres, el cobre, una apetecida materia prima industrial. Por todas partes también trabajan niños. Unos 500 viven aquí, reúnen restos de metal y venden agua. Dos hermanos. Beckham tiene 10 años y como muchos ganeses es fanático del fútbol. Y Joe, de 9 años, viste una camiseta lila. Camino a su trabajo diario, Beckham halló el marco de un antiquísimo televisor. Bien, dame la piedra. Aquí solo hallarán un par de gramos de metal, arrancados de aparatos que ven todos los días, pero de los cuales saben muy poco. Computadoras, bien, sirven para aprender. Se puede aprender mucho con ellas. Y también jugar, hacer muchas cosas. ¿Conoces internet? En realidad, no. Lo que yace aquí, los mayores ya lo han quemado y desarmado. Pero los niños saben que aún hay tornillos y cables. Revuelven los restos desde la mañana hasta el anochecer. El imán de este viejo altavoz es muy potente. Cuando lo arrastran, siempre quedan pegados algunos gramos de metal. Unos pocos metros más allá, los comerciantes tienen un refugio. Los niños traen lo obtenido por la mañana. Una pequeña bolsa con metales, principalmente cables de hierro y cubre. Aquí los niños no ganan a precios de mercado. Ahora es generoso porque lo filmamos. Dos sediganeses por todo. Casi un euro. Todo el dinero que gano se lo llevo a mi madre y ella lo usa para comprar algo de comida. Quiero conocer a los padres de los niños. Para ello, debo llegar al otro lado de la maloliente laguna. El asentamiento es llamado Sodoma y Gomorra. Esta es Ama, la madre de Joe y Beckham. Su esposo abandonó la familia. Ama está sola y no tiene trabajo. Con el dinero de los niños le compra al vecino carne y fufu. Un puré de plátano y raíces yam. Ella viene de un pequeño pueblo al norte del país. Niños, hay algo para comer. Antes eran campesinos, pero debido a la sequía emigraron a la capital. Ninguno de los niños va a la escuela, aunque Ghana introdujo hace más de 50 años la escolaridad obligatoria. Sé que mis hijos deberían ir a la escuela, pero de alguna forma debo comprar comida y ropa para seis niños. También yo espero que mis hijos algún día encuentren un trabajo mejor. Cuando el padre los abandonó, Ama envió a sus hijos a juntar metal. Desde entonces se quejan de dolores de cabeza y cansancio. Mamá siempre dice que debo ir a trabajar. No me gusta mucho. El humo me produce cansancio. Ya escuché que el trabajo es dañino. Les digo que se mantengan lejos del humo. Les repito eso siempre. Un análisis del humo realizado por Greenpeace detectó compuestos químicos venenosos altamente concentrados. Muchos de los cuales son cancerígenos. En Agboblosie reina la ley del más fuerte. Los niños siempre deben estar atentos a su lugar de trabajo y guardar inmediatamente sus hallazgos. Cuando te ven, quieren saber si encontraste metal y cuánto es. Si no respondes, te golpean o te cortan con algo. Además, el humo me produce dolor de cabeza. Me reúno con Mike Anane. Es periodista y ambientalista de Ghana. Hace unos 10 años registró los primeros fuegos de chatarra electrónica. Investigó y protestó, pero fue demasiado tarde. Agboblosie ya estaba contaminada. Esta zona es de enorme importancia para el medio ambiente y la ciudad. Es una zona inundable y antes aquí la naturaleza estaba intacta. Todo era verde y pastaban las reces por doquier. Era impactante y hermoso. Hoy, Agboblosie llene a plástico quemado y agua podrida. El humo provoca una sensación irritante en los pulmones. Por todos lados hay óxido y objetos cortantes. Mira todo ese vidrio. Son capas y capas de vidrio. Provienen de monitores de computadoras. Contienen grandes cantidades de plomo que cuando se libera se mete en los cuerpos de los niños, en el suelo y la atmósfera. Mike habla con muchos comerciantes de chatarra y busca indicios para saber de dónde vienen los productos. Y siempre se encuentra con alguna sorpresa. Vean esto, propiedad del condado de Fairfax. Eso es Estados Unidos. Y aquí dice oficina del sheriff. ¿Es cierto? ¿Del sheriff? Sí, así es. También nosotros hallamos con frecuencia indicios sobre los países de origen. Alemania. Los rótulos son inequívocos. Tomando en cuenta los parámetros de África Occidental, Ghana tiene una democracia estable y una economía que funciona. Calles enteras están repletas de aparatos electrónicos en busca de clientela. Queremos saber de dónde vienen los productos y en qué estado llegan. Primero vamos donde se encuentran los vendedores con una cámara oculta, porque Mike ya es muy conocido. Muchos saben que quiere impedir el comercio. Sorprendentemente, varios hablan alemán. ¿Y los aparatos están todos bien? Sí, digámoslo así. Uno no puede quejarse. ¿Regular? Sí, regular es. Ese es el problema. Desde afuera es imposible saber si los aparatos funcionan o no. Los comerciantes los venden sin probarlos. Es decir, quien los compra debe tomarlos como están. La devolución está descartada. Dijo que estos son de Inglaterra. Justo al lado descubrimos a un germano ganés. Thomas vive en Mecklenburgo ante Pomerania. Trabaja para una firma exportadora y cree que está haciendo algo bueno. Él nos permite filmar. Hay mucha gente pobre en Ghana, pero ellos también tienen derecho a ver televisión. Por eso hay que traer la chatarra de Alemania a África. ¿Te refieres a esto? Sí, algunas cosas son chatarra. Diría que el 70% no funciona. ¿No sirve? No funciona. Bien, veamos un aparato que no funcione. Este grande, por ejemplo. Este grande no funciona en absoluto, pero la gente quiere repararlo. Pero es electrónica compleja. Si no lo arreglas, ¿qué haces entonces? A la basura. Cuando los cables de los aparatos están cortados, es una señal de que los dueños originales querían convertirlos en chatarra. Thomas no compra unidades, sino contenedores. Bien, ahora probemos con este. Por ejemplo, este no tiene cables. No tiene cables. No puedes conectarlo. Sí, ese no puedo conectarlo. Aquí se enciende, ¿verdad? Se apagó. Volvió a encenderse. ¿Está encendido ahora? No, no funciona. Todo el lugar contiene desechos de Alemania. Por ejemplo, allá atrás, el televisor negro, eso es chatarra. Tenemos que desechar más del 80%. Pero, ¿por qué comprar mercadería que no funciona? No es ningún negocio. Es así. El contenedor es muy grande. Y debemos comprarlo todo. Mike está furioso, ya que estos aparatos no deberían estar aquí. Alemania firmó la convención de Basilea, la cual prohíbe la exportación de basura peligrosa. Y la chatarra electrónica es basura peligrosa. No debería salir de Alemania. La mayoría de estos aparatos no funcionan. Yo me pregunto, ¿cómo salen estas cosas de Alemania y llegan a Ghana? Nos llevamos el primer televisor que aún tenga el letrero del dueño anterior. ¿Cómo recorrió este aparato el largo camino desde Baviera a Acra? Desde Ghana, yo viajo hasta Gross-Carolinenfeld, al sur de Múnich. De la empresa Stoiber, solo sé que vende televisores. Se obtienen de tiendas que venden herramientas y que utilizan para exhibir publicidades. Escribo correos electrónicos, llamo por teléfono e intento en cada lugar obtener una entrevista. Pero la gerencia decide negarnos el permiso para filmar. Aunque explican con énfasis que no han exportado ninguno de sus aparatos a África. La compañía solo accede a manifestarse por escrito. Vendimos los aparatos aún en funcionamiento, incluidos los repuestos, a distintos compradores al interior de Alemania. Los aparatos que ya no funcionan los tenemos en el depósito y actualmente son entregados a una empresa procesadora de desechos certificada. Se sabe que parte de la chatarra electrónica proviene de empresas procesadoras de desechos que desvían los aparatos y los envían a África. Pero, ¿por qué vale la pena? Visitamos una firma de reciclaje. Aquí no deberían llegar aparatos en funcionamiento como los de la empresa Stoiber. El director de marketing, Ingo Nusek, me guía por la planta y me muestra cómo de los aparatos se obtiene materia prima. Esto proviene de una compañía de desechos. Es claramente chatarra. ¿Significa que lo compraron? Eso lo compré, sí. ¿Caro? Sí, demasiado. Actualmente hay en Alemania un ambiente de buscadores de oro, porque los precios de las materias primas están en alza y en última instancia porque también se puede ganar dinero si uno puede recuperar las materias primas. ¿Así gana dinero? Sí, así es. El sistema de reciclaje tiene fallas. Es decir, aquellas firmas que se deshacen de sus monitores deben pagar por ello. Los que se deshacen de su televisor particular no tienen que pagar nada, pero tampoco reciben nada. Son justamente las empresas las que frecuentemente eligen el camino más cómodo y prefieren obtener dinero del comerciante de chatarra electrónica. ¿Por qué tantos productos terminan en África? Es muy fácil. Un monitor o televisor contiene un 60% de vidrio. Aquí hay que pagar para tirarlo a la basura, cuesta dinero. Como abarca la mayor parte del peso y representa un costo, es relativamente fácil ahorrarse los pasos formales y deshacerse de los aparatos completos, entregándolos a países donde solo se apunta a las materias primas y no hay que preocuparse de los desechos. Diariamente llegan hasta 50 toneladas de basura electrónica. La empresa debe registrar meticulosamente su aprovechamiento. ¿Qué le falta a este? Probablemente es un diseño fallido, aunque también es posible que contenga una batería y un altavoz. En este caso, también sería basura electrónica. ¿Qué mercadería es esta? Son electrodomésticos. ¿Electrodomésticos? Sí. Hace algunos años, la firma invirtió 5 millones de euros en dispositivos de trituración y de selección automática de metales. Preseleccionen la cinta transportadora. Los desechos van a la basura. Las placas y motores eléctricos que contienen cobre a los cubos recolectores separados. El producto aparece al final del complicado proceso. Aluminio de 96%, listo para la fundición. Estoy convencido de que tenemos una responsabilidad. Sabemos cómo funciona y lo logramos. No puedo cerrar los ojos. No quiero ser cómplice conociendo lo que sucede con esto en África. No necesitamos esos caminos de venta. Es una cuestión moral. Otros no tienen esos problemas de conciencia. ¿Por qué pagar en Alemania por el desecho de un televisor si en África hay dinero para ello? Ingo Nusek recibe ofertas inmorales casi a diario. ¿Les piden que les venden televisores por dos euros? Sí. Una actividad como esta desata el apetito. A quien pasa por aquí y ve lo que ingresa en mercadería se le desata el apetito. ¿Qué responde? Los echamos. Y hay más. Tenemos visitantes que nos dicen que han sido atrapados en el puerto libre. Nos piden un certificado de reutilización. A esos los echo peor. Los echamos. También ellos embarcan mercadería a África. ¿Está el jefe? El jefe no está. Se encuentra en el otro depósito. El ambiente de los comerciantes es conocido. A los importadores, exportadores y empresarios no les gusta hablar de su negocio. Varios hombres intentan ahuyentarle. Obviamente aquí ninguno está vinculado a la chatarra electrónica. Y todo se realiza conforme a las normas. Me gustaría hablar con alguno de ustedes. Bueno, puedes hablar conmigo. ¿Puedo hacer una entrevista? No, no puedes hacer una entrevista. Hacemos la prueba. Realmente aún se obtiene dinero por algunos antiquísimos aparatos electrónicos. Cargo una vieja camioneta con tres computadoras rotas, un monitor, un viejo fax y una pantalla plana. Los vendedores de la Bilstrasse son mayoristas y en realidad no pueden comerciar con ciudadanos particulares. En una de las tiendas hablamos con un hombre que demuestra interés en nuestra carga. Echa una mirada y hace una oferta. Cinco euros por todo. Y no nos permite regatear. Si lo llevas a una empresa de reciclaje, no recibirás nada. Nuestro equipo pasa con una cámara frente al lugar para registrar la transacción. El hombre pierde la paciencia y quiere cerrar el trato rápidamente. Accedemos para poder hacer una pregunta más. ¿Qué hará ahora con la mercancía? Veremos. Todo esto se va a África. Knut Sander realizó un estudio para la Oficina Federal de Medio Ambiente. Según sus investigaciones, la mayor parte de la chatarra electrónica exportada proviene de particulares, como el mercado de pulgas o Internet. Los pequeños comerciantes la compran y revenden a los mayoristas. Estos se ocupan de la exportación. Sander revisa el material. Ya va a pasar el vehículo. Ahora él lo mira. El que tiene la cámara. Exacto. Esa fue la señal. Allí enfrente alguien le dio una señal. Cuidado, está filmando. Toda la calle está llena de comerciantes y todos miran quién viene y si llega un equipo de camarógrafos, si es la oficina de medio ambiente. ¿Tiene alguna idea de cuánto se factura allí? Actualmente partimos de la base que en la Wilstrasse se factura gran parte de lo que se exporta desde Hamburgo y eso deberían ser varias miles de toneladas por año. En realidad, todos los productos electrónicos usados de los hogares deberían ir al sistema de reciclaje de los municipios y ciudades alemanas. Pero no todos los aparatos rotos o envejecidos llegan aquí. Un 60% es vendido o regalado. La pregunta es, si dejo mis aparatos electrónicos en los depósitos de reciclaje, ¿terminarán en África? Es improbable que los artículos que se dejan en los depósitos de reciclaje terminen en África. Aunque sucede de vez en cuando, es muy inusual. Uno puede estar seguro de que los aparatos terminan en la basura legal. La probabilidad es mayor si se venden aparatos que no funcionan en mercado de pulgas o se regalan a algunas personas. Porque entonces llegan a lugares como la Wilstrasse. Se cree que hay unos mil de estos vendedores en toda Alemania y aparentemente algunos compran todo lo que pueden, legalmente de empresas y particulares, y legalmente de firmas de desecho, porque allí los aparatos son basura y no pueden ser comercializados. No aceptan ser fiscalizados por las autoridades de Hamburgo. Parece que las autoridades tienen problemas con la Wilstrasse. ¿Le llamó la atención? No sé cuál es el problema. En algún lugar hay que dejar esta chatarra. Y en algún lugar está la chatarra. En los contenedores que esperan su embarque. ¿Pero en cuáles? ¿Y por qué no puede impedirse la exportación? En busca de indicios en la aduana. Aquí están los datos de las firmas exportadoras. Hay que registrar cada contenedor, incluido su contenido y presunto valor. Si hay sospechas sobre una carga, una funcionaria puede disponer a su revisión, como cuando el valor es demasiado bajo o la firma llamó la atención con anterioridad. La cuestión es, ¿realmente contiene la mercadería indicada? Si es chatarra, la exportación está prohibida. Si son aparatos usados, todo es legal. Los funcionarios salen en parejas. Por razones legales no podemos decir nada sobre el origen y propietarios de la mercadería. El contenedor es abierto en presencia de algunos empleados de la firma. Contiene los televisores indicados en los documentos. Estos se ven bien. Todo fue soldado individualmente. Hagamos el control de funcionamiento. Control de funcionamiento significa conectar el aparato y ver qué ocurre. Si los primeros están bien, hacemos otra prueba al azar. Porque sería una locura revisar 900 televisores. Las funcionarias eligen algunos aparatos de prueba. Esta es una acción de las autoridades y los exportadores están obligados a colaborar. Este solo tiene sonido. Pero no tiene imagen. El primer aparato no funciona. Este lo pondremos aparte. Luego contaremos cuántos no funcionan y después hay que decidir si todo el contenedor se clasifica como de desechos o no. Tres horas después, la mitad del contenedor de 12 metros ha sido vaciado. La mayoría de los aparatos funcionan. Una y otra vez aparecen algunos como estos, cuyo cable eléctrico fue cortado o cuyo envoltorio tiene roturas y abolladuras. Pero solo son un par y los dejan pasar. ¿Ahora no es motivo para retener el contenedor? No, no. Eso solo sería si afecta a cada televisor. Entonces, lo reconoceríamos como de desecho. Aparte de la aduana, la policía fluvial también puede realizar controles en el puerto. Aquí está la zona de estacionamiento para automóviles que serán exportados a África. La mayor parte está llena hasta el tope de mercaderías, alfombras, bicicletas y aparatos electrónicos. Es imposible revisarlos todos. Este camión llama la atención de los funcionarios. Según la documentación, contiene aparatos electrónicos usados. La imagen aquí se repite. Todo lleno. Adelante, refrigeradores. Atrás, computadoras y televisores, según los papeles. Los funcionarios no pueden revisar la mercadería. Por eso también en este caso deben venir los empleados de la exportadora para descargar. Dejamos que nos muestren algunos ordenadores. Entre ellos también hay aparatos de empresas. Un claro indicio de que el comercio fue organizado con ellas. ¿Puede venir un alemán con 50 computadoras para deshacerse de ellas? Tal vez no tienen dinero para deshacerse de ellos. No lo sabemos. Ellos vienen y dicen, queremos vender o simplemente deshacernos de esto. Y lo que es gratis, es gratis. O sea que en lugar de reciclarlo, se lo dan a ustedes. Sí, ocurre todos los días. La mayoría de los aparatos son ordenadores muy antiguos, como este de la empresa estatal de trenes. Sin embargo, aparatos viejos no equivale automáticamente a chatarra. Justamente ese es el dilema de la policía. No hay directrices claras. Los funcionarios controlan y fotografían. Pero quien decide si es mercadería legal o no, son las autoridades. No pueden decidir que esto quede acá. Eso lo hacen las autoridades. Sí. ¿Las que están en Hamburgo o de dónde viene la carga? Exacto. Las autoridades correspondientes del lugar. Solo ven los documentos y sus fotos. Correcto. Y si las autoridades consultan al propietario y dice que son aparatos usados, ¿todo se devuelve y usted debe dejarlo pasar? Así es. Esta es la Oficina Ambiental de Hamburgo. Aquí se trabaja en nuevas normativas para facilitar la detección de chatarra electrónica. También hay iniciativas a nivel europeo, pero solo entrarán en vigor en siete años más. Mientras tanto, las autoridades, la aduana y la policía estarán en cada caso ante el mismo dilema. ¿Chatarra ilegal o aparatos usados? Intentamos acercarnos a la verdad, pero trazar una línea roja y un límite claro para ver si es basura o no, o chatarra electrónica o aparato usado, no es posible. Debe decidirse caso a caso. Es una zona gris entre lo legal y lo ilegal, y en esas economías sumergidas siempre ocurre. Probablemente. Se calcula que todos los años son embarcados 5.000 contenedores con chatarra electrónica desde Alemania a Ghana, tanto como lo que cabe en este barco. Queremos saber a dónde llegan los contenedores en Ghana. Se sabe que a nivel mundial, se producen 50 millones de toneladas de chatarra electrónica. Un tercio de ellas terminan en los países en desarrollo, frecuentemente declarados como ayuda para el desarrollo o mercadería usada útil. Nos reunimos nuevamente con el ambientalista Mike Anane, y viajamos en dirección oeste a tema, el puerto de la capital Acra. Mike ya estuvo allí muchas veces para demostrar que la importación de chatarra electrónica continúa sin cesar, a pesar de todas las declaraciones y obligaciones de los países industrializados. Casi todos los días que voy al puerto veo contenedores llenos de chatarra electrónica, basura. Todo proviene de los países industrializados. Son cosas que sobran, que no funcionan, que no pueden repararse, con monitores rotos. Deberían ser reciclados en los países de Europa de los cuales provienen, pero en vez de eso, son embarcados y llegan a Ghana. Tema es un centro abastecedor, no solo para Ghana, sino también de los países vecinos. Toda la zona portuaria es un sector restringido. No recibimos autorización para filmar. Mike se comunica con algunos guardias que conoce. A cambio de un pequeño soborno, nos dejarán pasar. Es viernes. El fin de semana llega a la mayoría de los contenedores tras su viaje de seis semanas desde Europa. Mike pide tener cuidado. Debemos recordar que hay elementos criminales involucrados en el embarque de chatarra electrónica, porque también aquí es ilegal. La gente que está detrás de esto obviamente no quiere mostrarse. Rápidamente hallamos los indicios de chatarra electrónica. Montañas de televisores, cables cortados, carcasas rotas. Aparentemente esta carga viene de Inglaterra. Hay un aparato que Mike encuentra especialmente interesante. Proviene de la emisora británica BBC. Mira esto, viene de la BBC. BBC Radio. Le pregunta al dueño si puede comprarlo y llevarlo, pero este se niega. Mike acuerda pagarle el aparato de inmediato y recogerlo por la mañana en Acra. Lo marcamos como ZDF Mike y recibimos la dirección de la tienda. Observamos las cargas y descargas. Los aparatos son amontonados en camiones sin ninguna seguridad. Es poco antes de las cinco y en poco tiempo más cierran las terminales. Los comerciantes quieren sacar su mercancía lo más rápido posible, ya que mañana es sábado, el mejor día de ventas. Otro pequeño regalo en dinero para el hombre de la entrada y luego abandonamos la terminal. Esperamos en el automóvil a los camiones. Menos de media hora después, aparecen repletos de televisores y refrigeradores. Iniciamos la persecución. El camión con nuestro televisor dobla en el centro de tema. Aparentemente, los primeros aparatos son vendidos en el camino. ¿Ellos viajan mañana a Acra? No, viajan hoy. Toda la noche. Tras comenzar la noche, volvemos a Acra. Mike recorrió muchas veces esta ruta. En ciertas épocas del año, aquí transitan docenas de camiones con aparatos electrónicos. Los días festivos son especialmente malos. Como Navidad, por ejemplo, cuando la gente compra regalos, tienen que deshacerse de sus cosas viejas. Entonces aquí se ven aún más televisores que fueron arrojados a la basura. ¿Recuerdas las primeras pantallas planas? Las primeras que yo vi fue hace unos tres años. La mañana siguiente estamos en Akvoblosie. Miles de toneladas de chatarra electrónica fueron quemadas aquí en los últimos años para obtener cobre y aluminio. Nadie sabe cuánta gente resultó envenenada. Quien ya no puede trabajar, simplemente desaparece. A orillas del basural trabaja el doctor Josep Mensah. La mayoría de sus pacientes no parece enfermo a primera vista. Las enfermedades graves aparecen recién años después. Todos pueden convertirse en víctimas del humo, que puede causar cáncer o asma. Ya nos quejamos con las autoridades. Lo que hace la gente allí atrás daña toda la zona. Pero nada sucedió. La costa de Akra. Aquí viven los habitantes originarios de Ghana, la etnia Ga. Son pescadores y están aquí desde tiempos inmemoriales. Hace 10 años las redes aún estaban llenas. Hoy la captura cabe en la pretina de un pantalón. Ya no pescamos nada. De la laguna solo sale basura y plástico, componentes de computadora. Los peces desaparecieron. En esta zona ya no se encuentran por ninguna parte. Los Gat también salen en grandes canoas al mar, al Golfo de Guinea. Pero han dejado de hacer esto últimamente. Allí afuera hay demasiados barcos de China y Rusia que pescan con gigantescas redes de arrastre. Ya no nos atrevemos a salir al mar. Si te les atraviesas, simplemente te llevan por delante. Además ya no quedan peces frente a la costa. Ya no queda nada para nosotros. Al mediodía viajo con Mike nuevamente al barrio de los comerciantes de productos electrónicos. En todas partes hay depósitos con monitores apilados. Aparatos antiquísimos que solo sirven para su desguace. Efectivamente nos encontramos al hombre que vendió a Mike el televisor con el autoadhesivo de la BBC. Su negocio ya está casi vacío. La gente le compró con entusiasmo los aparatos de Inglaterra. El aparato de la BBC funciona. La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo más? Ya sea en un año o dos, tarde o temprano, terminará en el basural de Acra. Lo llevamos al auto de Mike. En su oficina colecciona aparatos según su origen y documenta así el ilegal comercio mundial de chatarra. En el camino paramos en la tienda de Germano Ganes Thomas. Él nos había dicho abiertamente que el 70% de los aparatos le llegaban como chatarra. Muchos ganeses no saben lo suficiente de televisores para poder evaluar la calidad. Probar los aparatos cuesta más, así que muchos compran confiando en la buena suerte. Thomas cuenta que actualmente la gente solo compra aparatos plateados y no más negros. Por este, de Meflenburgo ante Pomerania, obtiene un buen precio, 70 cediganeses. Sí, es muy buen precio. Muy buen precio. Son unos 35 euros. Pero, si se calcula el precio del contenedor y la aduana, está bien. Hemos hecho nuestros propios cálculos. Supongamos que compró el aparato en Alemania por 10 euros. Una estimación generosa. El transporte y la aduana cuestan otros 5 euros. La ganancia es de 20 euros. Y Thomas recibe gratuitamente estas otras cosas en su cargamento. Elementos técnicos sin clasificar, cables, placas, altavoces, supuestamente son repuestos. Si estas partes no funcionan, quitamos esto de aquí y lo reemplazamos. ¿Y qué haces con el resto? Lo arrojo a la basura. Mohamed, de 24 años, espera justamente eso. Es un chatarrero, uno de los centenares que recorre todos los días las calles de la ciudad en busca de basura electrónica, que no es gratis. ¿Cuánto pagas? A ver, dime. ¿Cuánto? ¿Un Cedi? Escucha, los aparatos aún funcionan. Eso no es suficiente. Aquí están los altavoces. Cuatro Cedi por todo. Al final, Mohamed paga al cambio unos 50 centavos de euro. Es la mitad del salario promedio diario. En el reproductor de CD encuentro los discos de un rapero alemán. Estos aparatos seguramente provienen de mercados de pulgas, ventas de internet o la basura. Ahora, inician su último viaje. Debido a sus actividades, Mike es muy conocido. Una y otra vez, los chatarreros le traen aparatos que podrían interesarle. Mira, esto viene de Alemania. Sí, es alemán. Creo que este también. Es cierto, es una firma de renaña. ¿Alguna vez pudiste comunicarte con esta gente? Sí, lo hice. Y siempre dicen que lo recogió una firma de reciclaje y que no sabían que iba a terminar en África. Que pensaban que todo iba a ser reciclado. Y yo digo, sí, sí, pero todo está aquí. Pero ahora los comerciantes sacan las marcas. Las borran porque saben que busco cosas así. Volvemos al basural de Agboblosje. Detrás de la calle del mercado hay olor a plástico quemado. En la entrada, algunos hombres armaron un stand. Usan partes para armar computadoras. Carcasas, placas, tarjeta de video, disco duro, monitor. La PC Made in Ghana está lista. ¿Este funciona? Sí. ¿Tú lo armaste? Sí. ¿Con partes de varias computadoras? Claro. ¿Eres especialista en esto? Sí, exacto. Aquí toda esta locura efectivamente gana un nuevo sentido. Los hombres son artistas de reanimación de discos duros carcomidos y reproductores trabados. En Europa podrían ganar mucho dinero con sus habilidades. Solo lo que no logran hacer funcionar es verdaderamente chatarra. Este disco duro incluso aún contiene datos, fotos y videos familiares. ¿Encuentras aquí imágenes y documentos? Sí. ¿Qué cosas, por ejemplo? De todo. También cosas privadas. ¿Cartas, documentos? Sí, exacto. Pero solo una pequeña parte de las partes son utilizables. El resto se apila atrás. Y allí solo se trata de una cosa. El metal en su interior. Aluminio, cobre, hierro. Este es el tesoro de Mohamed. Aparatos desmenuzados, ovillos de cables. Esta caja la cuida con su vida. Más de una vez ha habido muertos por la valiosa materia prima, cuenta Mohamed, que en realidad quería ser agricultor. Yo vengo del norte. ¿Cuánto hace que estás aquí? Cinco años. Desde entonces va cada tarde al basural. Tierra quemada, contaminada con veneno. En una mano cables de cobre. En la otra un trozo de espuma de un refrigerador para prender fuego. Mi familia es pobre. Por eso lo hago. Le envío todo a mi madre. Mi padre murió. El dinero es para mi madre y mis hermanas. Por eso lo hago. Aquí casi todos son del norte de Ghana y llegaron en busca de trabajo. Los más pobres queman cables de cobre. Los que son un poco más ricos comercian con chatarra y autopartes. Kofi es comerciante de cobre. Conoce bien a Mohamed. Pero a la hora de negociar no hay amigos. Mohamed recibe 8 euros por 2 kilos de cobre. Más o menos la mitad del precio mundial. Por ese material en bruto debió juntar y desguasar chatarra electrónica durante dos días. Los precios siempre suben o bajan. ¿Cada semana o cada mes? Bueno, cada dos o tres meses. Aún así, vale la pena obtener cobre y aluminio. Los países industrializados prácticamente los piden a gritos. El aluminio de un marco de computador vale más del doble que hace 10 años. La demanda mundial de cobre es de unos 17 millones de toneladas. La producción es menor. Cada kilo cuenta. Y también eso se encarece cada vez más. Agbo Blosier es reciclaje sin eliminación de desechos. Quiero saber por qué Ghana no tiene instalaciones propias de reciclaje. Mi pregunta enfurece a Mike. El problema no es que Ghana no disponga de sus propias recicladoras. El problema es que estas cosas ni siquiera deberían llegar hasta aquí. Ghana no debería ser el basurero de otro país. Sin embargo, mientras la chatarra siga llegando, los niños de Agbo Blosier seguirán trabajando en este basural. Todos los días juntan metal en suelo contaminado y alimentan así a sus familias, aunque tienen sueños muy distintos. A mí me gustaría trabajar algún día en el gobierno. Quiero ser presidente. ¿Quieres ser presidente? Sí. ¿Y si tuvieras que elegir otra profesión? Futbolista profesional. Agbo Blosier es el lado oscuro de la era de la información, porque las materias primas son muy buscadas. Y sobre todo, porque las personas y empresas de los países industrializados prefieren vender sus viejos aparatos por un par de euros que reciclarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!